Descubre los 5 mejores productos de la tienda oficial de Xiaomi. El Xiaomi Redmi Note 11 Siemens es simplemente impresionante. La pantalla AMOLED de 6.43 es nítida y vibrante, y el hecho de tener una frecuencia de actualización de 90 Hz hace una gran diferencia al usar el teléfono. El rendimiento es excelente, gracias a su procesador MediaTek Helio G96, así que no tendrás problemas con aplicaciones intensas en cuanto a recursos. La cámara posterior de 108 megapíxeles es una de las mejores que he usado en un teléfono. Las fotos son detalladas y la calidad es excepcional. La duración de la batería de 5000 mAh también es impresionante, durando todo el día sin problemas. Como bonus, el acabado en gris grafito le da un aspecto elegante. He estado usando el Xiaomi Redmi 10A y estoy muy contento con él. La pantalla DotDrop de 6.53 es increíblemente clara y nítida, y funciona perfectamente para ver videos y fotos. Además, la batería de 5000 mAh es increíblemente duradera, lo que significa que puedo usar mi teléfono todo el día sin preocuparme por quedarme sin batería. La cámara de 13 megapíxeles es también muy buena, y toma fotos de alta calidad. Con 4 más 128 GB de almacenamiento, nunca me he quedado sin espacio en mi teléfono. Definitivamente recomiendo el Xiaomi Redmi 10A a cualquiera que busque un gran teléfono a un precio razonable. Acabo de adquirir el Xiaomi Redmi Note 11 Siemens y estoy encantada con sus características. La pantalla AMOLED DotDisplay de 6.43 pulgadas es increíblemente nítida y vibrante. La cámara cuádruple AI de 108 megapíxeles captura imágenes de alta calidad, y el procesador Mediatek Helio G96 hace que el teléfono sea súper rápido, y eficiente en el consumo de energía. Además, la capacidad de almacenamiento de 128 GB es perfecta para todas mis aplicaciones, fotos y videos. Definitivamente recomendaría este teléfono inteligente a cualquiera que busque un dispositivo de alta gama a un precio razonable. He estado usando el Xiaomi K6 Redmi Note 10 Pro 8 Plus 128 Glacier Glue por un tiempo y estoy muy impresionado. La pantalla es hermosa y brillante, las fotos que he tomado son nítidas y claras, y la batería dura todo el día después de una carga completa. La interfaz es fácil de usar y personalizar, y el almacenamiento de 128 GB significa que tengo mucho espacio para guardar fotos, música y aplicaciones. Además, la rapidez del procesador hace que todo sea muy fluido y sin retrasos. En general, definitivamente recomiendo este teléfono. Me encanta el Black Shark Xiaomi 4, 5G. La pantalla de 144 Hz es increíblemente suave y los colores son impresionantes. La velocidad del Snapdragon 870 es impresionante, y la combinación con LPDDR5 RAM más UF 3.1 Storage hace que todo sea extremadamente fluido. La cámara triple de 48 megapíxeles también me sorprendió gratamente, ya que toma fotografías nítidas y claras. La batería de 4500 mAh dura todo el día y se carga muy rápidamente. En general, el Black Shark Xiaomi 4 es un dispositivo impresionante, y lo recomendaría a cualquiera que quiera un teléfono inteligente de alta calidad con una excelente experiencia de usuario. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.